¡Suscríbete al canal! 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 Lo malo de avisar es que el campesino que pase por aquí la oye, la ve y machetazo Esta situación de la serpiente justo al lado de la senda tiene dos desenlaces posibles uno es mordedura en el pie de un campesino o muerte del animal y en el 99% de los casos muerte del animal Es difícil que este animal te muerda tienes que pisar justo al lado pero fíjate lo cerca que estamos y no se ha lanzado todavía está apuntito de la serpiente y siempre antes de lanzar un ataque se va a warn insistente con el sonido de la rata no 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 The venom of the tropical rattlesnake Is very different from the rest of its peers It contains a neurotoxic component That affects the nervous system And a myotoxic component That destroys muscle fibers This combination of toxins Makes it a particularly dangerous snake Which is greatly feared in most parts of South America But the terrificus subspecies Raises venom toxicity to an extreme Besides this cocktail of powerful toxins Its venom contains yet another specific component That produces serious alterations in blood clotting Often causing a fatal outcome In the environment of the California